En el cuadrado del Luna Park, un espectáculo que atrae y emociona a verdaderas multitudes. El Capitán Jack enfrenta al famoso Caradajean, que dicen que es más peligroso que poner el dedo en un cable de alta tensión. El Capitán Jack ha patentado este medio práctico de dar masajes, y él mismo dice que con su método, uno se cura en dos patadas. Claro que lo de las patadas más tarde o más temprano, Caradajean se lo cobra. Y ahora él dice como en el proverbio, ojo por ojo, diente por diente y nariz por nariz. Al final es Caradajean quien impone su extraordinaria fuerza, y se muestra vencedor teniendo bajo sus plantas al pobre Jack, cuya opinión sobre Caradajean no podemos reproducir.